muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno pues bitcoin haciendo lo suyo también el mercado muy bien estamos todos muy contentos muy esto es todo esto es todo felicidad pero estamos cayendo vamos a ver hasta dónde podemos caer a ver si no va a entrar el canguele a estas alturas de la vida pero por cierto alumnos del curso tenéis bueno tendréis porque está convirtiéndose todavía la pedazo de masterclass de hoy el juez y casi tres horas ha sido muy bien muy muy ilustrativo y muy muy enriquecedor por parte de todos además por parte de todos muy muy bien cada día son mejores cada día son mejores pero estamos de vacaciones con lo cual el próximo no hay nos saltamos uno que uno también tiene que descansar así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita ya sabes suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas súper chulas así que bueno lo dicho bitcoin puede ser bitcoineando tener un eternizando y aquí todos bueno pues hemos hecho una buena vela de cuatro horas ahí está ahora está un poco indecisa que sí que no que rojo que verde que para arriba que abajo y vamos a ver todavía tenemos una línea de tendencia está en cuatro horas vale porque bueno si la línea está echada en diario entonces bueno veis que sí pero claro está mecha pues hace que en cuatro horas veamos este como error yo no lo veo como error me interesa porque la caída fue aquí con lo cual me interesa línea de tendencia de mínimo a mínimo de la caída esto fue un accidente posterior y podemos tener aquí un accidente posterior sí porque veis que aquí además no tenemos nada una zona horizontal de soporte pero casi 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 que no vamos a la de 100 entonces aquí podemos hacer algo parecido perder la de 50 para volver arriba pero y casi 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 la de 100 pues sí también podríamos vale podría ser similar además si pasamos un poquito esta línea de tendencia y vamos casi 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 con una mecha a la línea de 100 pues estaríamos en la zona de horizontal de soporte horizontal que en diario nos marca que nos marca las 42 261 aproximadamente 42 261 42 sí más o menos coincidiría en esta zona 42 42 42 42 477 es que ya si te mueves es bueno a medio camino entre la línea de tendencia y la y la línea de 100 también podríamos simplemente llegar aquí tocar o llegar a la de 50 y tocar y ya está entonces bueno cada uno que vaya poniendo sus compritas donde quiera si es que quiere comprar y si no quiere hacer nada pues que no haga nadie si quiere entrar en corto pues que entre en cortos haya cada uno cada uno se suicida como quiere cada uno nos tenemos nuestros gustos y yo pues lo hago así algunas compritas escalonadas en la zona pim pam pum y luego pues si sube pues pues ya está pues bienvenido sea y si baja pues ya veremos si compramos más abajo pero de momento no lo veo no lo veo más abajo de momento eso quiere decir que no se pueda venir a la zona de 37 o a la 41 porque podría hacerlo incluso irse a cero no por dios a cero no Ethereum Ethereum muy bien el movimiento bueno la vela que ha hecho muy parecida a la de Bitcoin es una vela eminentemente alcista entonces puede ir para arriba tal vez en cualquier momento pero está está como que sí que no que no que sí no sabemos muy bien que va a hacer la realidad porque bueno estamos en zona todavía de construcción no hemos perdido la mitad podemos hacer igual que hizo aquí veis que hizo una pompa arriba podemos hacer algo así pompa arriba y si hace eso pues imaginaros el pepinazo que puede meter porque aquí estaba en 2400 pues 600 pavetes de aquí a 3600 pues que es una pasta veremos a ver muy bien muy bien muy bien el mercado en general y qué pasa con fx toque que pasa con los pares pues vamos a ver pares contra Bitcoin ganadores perdedores de momento perdedores 4% poca leche poca chicha pero ganadores otro 41% o sea esto 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 es normal sin avisar y otx otro 28% yo yo paso walton chain 20% que burrada que bien además me alegro porque bueno se ha pasado vale pues que la frenada se ha ido a la línea de 100 directamente este esquema lo vamos a seguir viendo vale vamos a ir viendo como pegan disparos pam 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 cuando terminen las salco y ya veremos que pasa pero de momento veis pumba que barbaridad muy bien singular de tv joder hasta la línea de 200 este sí que por ejemplo era es un inesperado qlc muy bien ves es como que si qlc mañana se va a la de 200 que por lo visto tal y como está el mercado puede ser perfectamente es decir el esquema son todas muy similares en este caso estaba un poquito diferente por el esquema de 100 pam 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 o sea muy muy parecido a esto esté aquí no ha llegado el atletico es otra cosa no es el psg pero me llevo en atletico que conste vibrate igual a la línea de 100, intenta ir mithril y a partir de aquí empieza a ir más despacito, los pares contra el dólar pues sufriendo un poco más ¿por qué? porque si Bitcoin cae los pares contra el dólar caen, exceptuando, Nano bueno, pues ahí está con el resto de las altcoins que está haciendo de las suyas Cryptarium, que bueno, ya le tocaba recuperarse algo porque vaya tirada que lleva, entonces pues porque caga un 2%, pues tampoco AXS, que está intocable es decir, es que ¿qué coño haces con AXS? que va a seguir subiendo, a seguir bajando esto que era eminentemente descendente, pero al final resulta que una vela indecisión un poquito gordita, más que indecisiones de perdón, que después de las 3 horas de de estar aquí rajando en la clase, estoy ya que no puedo con mi vida son las 007, voy a decir yo a partir de la 12 me convierto en calabaza pues fíjate, FED 4%, madre mía FARM, 4 y pico por ciento muy bien lo de lo de FARM, es sorprendente tengo que investigarlo un poquito más a fondo, por cierto los shorts de Bitcoin subiendo un pelín ahí, nada, poca cosa, AXS contra el dólar vale, Shushi un 2%, muy bien Shushi guay por Shushi a ver cómo está en 4 horas ha pegado ya 1 y 2 toques, vale y en 1 hora muy bien, bien por Shushi todavía tiene camino por lo menos hasta la de 200, posiblemente le irá a tocar otro 9%, está bien vale Kake bien el rey de los Shops así esto está aquí todo metido ahí y bueno, pues el resto perdiendo, perdiendo, perdiendo perdiendo, perdiendo ¿por qué? pues porque si Bitcoin está perdiendo todo esto es bueno RAM 12% casi lo que tenía ayer ganado pero bueno ven, se apoyará la de 100 puede luego tirar Zilica me interesa Zilica está ahí casi, casi abrazando bueno, sí, casi está abrazando a la del día anterior vamos a ver cómo cierran ya les queda poquito ya les queda, no les queda nada así que bueno tampoco os voy a robar mucho más tiempo porque tampoco hay mucho que ver vamos a ver los tokens de fútbol el PSG otro 15% Jesús pero bueno lleva dos días perdiendo aquí bastante hoy ha subido un poquito y yo creo que volverá otra vez a a su ser a su ser porque claro estos son estos son bandazos pam pam ahora viene Messi pam pero bueno tampoco ha sido mucho más que estos otros un poquito más pero al cierre tampoco es pero bueno nos lo han robado nos lo han robado nos lo han quitado eso es contra el Bitcoin contra el dólar menos ha sido menos importante que esto ha subido un poquito más venga vamos a decir que sí es Messi ostias y el Barça 5% contra el Bitcoin 2 y pico contra el dólar bueno tampoco hay cosas que ver la Roma 3 cuartas de lo mismo ahí están pero bueno están un poquito moviéndose la Juventus se queda bajándose un poquito pero bueno de vez en cuando hay que verlos a mí me interesa sobre todo ver los ciclos que puedan hacer con el tiempo bien vamos a terminar un poquito con la dominancia de Bitcoin vale es interesante ver como baja baja y Bitcoin mantiene fijaros que 30 de julio vale 49% hoy 11 de agosto 45% vale y el precio 30 de julio vale el precio ha subido un rush pero la dominancia ha bajado un risk que quiere decir esto que es muy bueno porque hay dinero que está entrando en Bitcoin pero también hay dinero que está entrando muchísimo en las altcoins entonces que nos interesa un Bitcoin que siga subiendo pero una dominancia que siga bajando por lo menos lo importante de todo esto es ver el rango del 15 de junio rango del 15 de junio 14-15 vale aquí estaba el precio y aquí está ahora es decir de 40.000 a 44.000 y sin embargo nos estamos manteniendo en el mismo punto de dominancia vale con el precio más alto eso es lo que a nosotros nos interesa para no estar a los caprichos de Bitcoin en todo el mercado esa es la faena vale esa es la faena que tenemos ahora mismo pero bueno veremos como poco a poco a ver si tenemos suerte y seguimos rascándole un poquito a la dominancia hacia abajo y al precio hacia arriba que sería lo ideal por la parte de Ethereum ha subido también vale ha subido la dominancia así que bueno que siga así bien terminamos con Bitcoin sigue un diario pues tenemos la zona de soporte en lo que decimos 42.250 aproximadamente vamos a ver hasta donde nos deja donde baja de momento tenemos la siguiente vela está con ganas la de 4 horas es la que más me interesa pero está abrazando está la anterior todavía queda una hora 47 o sea que estamos haciendo la tercera ahora hemos comenzado la tercera hora de la vela de 4 lo importante es como cierre pero bueno de momento lo que tiene pintar de que puede seguir bajando y es lo propio sería lo suyo que siga bajando por lo menos por lo menos apoyarse otra vez hasta esta zona la zona de 43 43.300 más o menos estaría bastante bastante bien así que bueno vamos a esperarla ahí y no os quito más tiempo ni tampoco me lo quito yo que tengo una granadina de irme a la cama que no puedo conmigo así que chicos chicas cualquier duda cualquier consulta me lo ponéis en comentarios si queréis que analicemos alguna Alcoin alguna cripto me lo ponéis en comentarios y lo hago con mucho gusto si se me olvida alguna hoy he tenido un día de locos ya lo siento el próximo día lo vemos pero volverá a recordármelo por favor en los comentarios muchas gracias por vuestra atención y mañana más como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y que la paciencia nos vemos en el próximo video